Música Pues aquí voy para rumbo para Fredericksburg People Virginia En Fredericksburg Esta es la Canberra Street, miren Aquí estoy chiquilla, bella En la Canberra Street Así que aquí vamos, bella gente En la Canberra Street Este es un gas station, una gasolinera, miren Así que espero, bella gente, que les guste Música 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 for everyone people love miren qué bello, love dice ahi miren wow miren este camión de madera people miren pura madera buena miran qué rico huele gente nombrando con doble mascarilla imagínense que se siente la madera y ah Más información www.máscara.com 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 www.máscara.com